Tu horóscopo personal de hoy miércoles. Aries, te sentirás más segura de ti misma, de lo que deseas de la vida. Nadie puede dañarte si tú no se lo permites. Armonízate con la fuerza infinita del universo y podrás recuperarte de toda tragedia y volar con alas propias. Una verdad en tu vida que te va a llenar de satisfacción personal. Tus números de suerte son el 34, el 29 y el 8. Tauro, es tiempo de nuevos comienzos y debes de dejar atrás lo que está funcionando en tu vida. Los esfuerzos que hasta ahora has hecho por superarte te serán recompensados. Tiene una vida delante y debes de aprovecharla al máximo. Ponle punto final a algo que ha estado por muchos años en tu vida. Tus números de suerte son el 5, el 12 y el 48. Géminis, dale especial atención a lo mental y a lo emocional. Lee, infórmate sobre aquellos temas que eleven tu autoestima y eleven tu espíritu de paz, armonía, amor. Aléjate de personas cargadas de energía negativa. Invita a tu espacio, aquellas que te brinden paz. No le de permiso a nadie a que te afecte emocionalmente. Y tus números de suerte son el 10, el 1 y el 49. Cáncer, no será tan fácil engañarte. Ya que has aprendido de tus experiencias pasadas. Las estrellas te aconsejan que viaje, aunque sea algo corto. Tú necesitas un poco más de distracción, de descanso. En los estudios, en el amor, en lo social, lograrás desenmascarar hipócritas y manipuladores. Cultivarás nuevas y mejores amistades desde hoy. Proponte buscar nuevas amistades. Y tus números de suerte son el 13, el 16 y el 35. Leo, tu conciencia se expande como nunca antes. Nuevos conceptos, nuevas ideas sobre la vida, sobre la muerte, llamarán poderosamente tu atención. Buscarás hoy información sobre aquello que te interesa y que te va a envolver en algún nuevo proyecto relacionado con el amor, con los estudios, con tu salud. El mundo de lo invisible será toda una realidad para ti. Y tus números de suerte son el 16, el 2 y el 36. Virgo, solo tú eres la responsable de lo que ahora puede estarte ocurriendo en lo referente al amor. Tu pareja podría mostrarte y se puede mostrar celosa. Hoy, por lo cual deberías preguntarte si tú le has dado motivo a sus celos. Si quieres una relación estable, tienes que cuidarla. Y si no tienes relación actual, es tu día para llamarlo, para buscarlo. Dedícale tiempo hoy para que todo perdure y ambos crezcan en amor, paz y dulzura. Tus números de suerte son el 7, el 19 y el 2. Libra, no permitas que tus frustraciones te lleven a sumerte en la desesperación o la depresión. Sacrificate solo por ti y por lo que realmente tiene valor en tu vida. Tienes que establecer prioridades si quieres salir adelante. Las estrellas te impulsan a buscar otras avenidas para expresar tus talentos o habilidades. Esas habilidades creativas. No detengas tu progreso. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 18, el 4 y el 33. Scorpion, Cupido, Teflecha. Si te encuentras en busca de pareja, todos tus encantos salen a flote para que todos te admiren. Inspiración, inspiración, no te faltará para escribir, para crear y distribuir lo que hasta hace algún tiempo ignorabas. Si tienes algún talento en especial, desarrollalo. Permite que otros disfruten de lo que tú tienes que dar. Tus números de suerte son el 44, el 13 y el 19. Sagitario, termina todo proyecto inconcluso y ponte al día en todo lo que esté relacionado con el amor, con tu estudio, con tu trabajo, tanto en tu hogar como en tu lugar donde tú laboras. No acumules tensión en tu vida, dejándolo todo para después, ya que tarde o temprano tendrás que terminar lo que tú empezaste. Si necesitas ayuda, no vaciles en conseguirla. Y tus números de suerte son el 30, el 25 y el 21. Capricornio, te sentirás hoy unida a tus seres queridos y este amor se te va a multiplicar. Se despierte en ti un mayor interés por aprender, por informarte más sobre tu espiritualidad y cómo ser un mejor ser humano. Capricornio, experimentas hoy una serie de coincidencias que te van a llevar a entender cuál es tu destino en la vida. Cuídate en el amor. Alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Y tus números de suerte son el 5, el 27 y el 12. Acuario, di lo positivo y cállate lo negativo. Dedícate a establecer puentes de amor en tiempo de guerra. Ocúpate de ser tú la que lleve la paz. No le sigas echando más leña al fuego. Mantente hasta donde te sea posible al margen de las discusiones que pueden surgir entre tus amistades o miembro de tu familia. Cuídate que alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Cuídate en el amor. Te quieren traicionar. Y tus números de suerte son el 39, el 1 y el 4. Pisces, espacio, es lo que ahora necesitas para ti. Y buscarás la manera de obtenerlo. Alguien o alguna situación presente te están robando tu paz, tu tranquilidad, tanto física como espiritualmente. Organiza tus pensamientos. Pide ayuda celestial y verás que las respuestas que tú necesitas para seguir adelante llegan, te iluminan. Busca hoy el amor. Y tus números de suerte son el 50, el 36 y el 27. Recuerde que tu horóscopo personal está diario en YouTube, José Canalda. Pero tiene que suscribirte, compártelo en tu Facebook. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias. Gracias.